Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Seguimos como circo pobre, no nos hemos podido ir de Génova Después nos digan que no les anunciamos ¿Qué ha pasado? Que mucha gente nos ha llamado para decirnos Venga, saque de mi modelito Mire, es que yo tengo este sistema Y somos supremamente exitosos Estamos visitando hoy una finca de un galafardo ¿Ustedes saben qué es un galafardo? Eso no es una grosería, tranquilos Un galafardo es un excelente cogedor de café Que fuera de eso es juicioso O era juicioso, todavía sigue siendo juicioso Ahorró su dinerito de las cosechas cafeteras Para comprarse una gurrera Es decir, una rastrojera acá en el municipio de Génova Departamento del Quindío Él nos va a contar su historia de vida Su historia alrededor del cultivo del café Su historia de familia viviendo en una finca cafetera Y los resultados que hasta ahora ha tenido Con este modelo y los cambios que ha tenido que hacer Para seguir siendo sostenible Muy buenos días Mi nombre es Julián Ortiz Vivo en la finca La Aurora Está ubicada a 1680 sobre el nivel del mar 7 kilómetros de Génova En la vereda de San Juan Soy propietario de la finca desde 1989 La finca yo la compré trabajando en la vereda y ahorrando Y compré la finca que era un rastro Yo le construí la casa Le construí las cafeteras Primero le sembré Bueno, una historia maluca Porque primero le sembré fue caturro Y ahí con la arroya Tocó cambiarla a variedad Entonces todavía no ha terminado Fue muy costoso Todavía estoy con el cuento de la cambiada Del caturro a la variedad Bueno, yo la finca la compré De la familia De mi papá Era el mayor Entonces yo trabajaba y le ayudaba a él Y ahorraba Entonces ya el señor Que era un viejito El dueño de esta finca Era el dueño de esta finca Y la finca que es de mi papá también Entonces comenzó a vendernos por lotes Primero le vendió un lote a él Y yo después le compré el lote En compañía con mi papá El otro resto de la finca El lado de allá del río Y ahí lo partimos Era un rastro Entonces como yo estaba Yo estaba soltero cuando eso Y ya cuando me casé Que me casé en el 90 Entonces yo ya le partimos Porque él decía que no necesitaba casa Que él tenía la casa Y yo le dije No, yo necesito la casa Entonces partimos Y yo comencé a hacer la casa Y con créditos A comenzar a sembrar el café Sembrar el café Todos los años hacía un crédito Y me iba yendo así Hasta que La voy a ir sembrando toda Y cuando estaba en la finca nueva Pues muy bueno Pero entonces cuando ya llegó la arroya Y repito Ya se puso maluca la cosa Porque hubo una crisis Hubo un invierno Hubo una temporada maluca Porque hubo un invierno Entonces las cosas ya no eran buenas Y hubo un tiempo maluco Bueno, ya pasó el tiempo Ya comenzó la arroya Tocó comenzar a sembrar A cambiar el café De caturro a variedad Y entonces Hasta que ya Todavía faltan unos lotes por ahí Pero están intercalados ahí ¿Listo? Las fincas son 14 14 etarias Son de las cuales son cultivadas en café Son 12.5 Porque tiene un área que es el río Entonces se toca en una zona que es el río Se toca en la zona del río Y una quebrada Entonces las fincas son 12.5 etarias En café Sí, el deseo medio Desde que estaba pequeño Desde que yo tenía por ahí 12 años Comencé a jornalear 12, 14 años Comencé a jornalear Y el anhelo miro era conseguir una finca Porque me gustaba mucho Pero siempre me ha gustado mucho el campo Me gusta mucho el campo Y el anhelo miro era ese Y me gusta mucho cultivar café Pues cuando compré la finca Cuando comencé con la finca Yo comencé Comencé a sembrarla por lotes Por lotes Primero sembré un lote Y ahí otro Y ahí empecé con la casa La iba haciendo por crédito Porque la casa la comencé haciendo Por crédito La hacía por áreas Con los créditos que hacía Entonces yo me sostenía Pues sostenía Y tenía un lote Un lote de capital viejo O sea, un lote de capital De por ahí de 50 años 60 años de capital de Arábigo Entonces yo lo aboné Y eso hubo en tiempo Y entonces dio unas cosechas buenas Pero como era un cafetal abandonado La finca estaba abandonada Entonces volvió ya lo mismo Como era un cafetal tan viejo Volvió y se dio unas cosechas Una cosecha de dos buenas Pero ya se volvió a dañar Entonces tocó cambiarlo Que la gente ya no Un café de 50, 60 años La gente no le gusta cogerlo El trabajo siempre sigue Es que sean cafeterías nuevas Le gusta el cafetero nuevo Y eso ya no lo coge uno Hacienda El Jordán Braman Gris y Rojo En Támara, Casanare Calcio Cal El suplemento concentrado De calcio, fósforo, magnesio Y le da más energía A sus vacas En Colombia Cada 15 minutos Una vaca se para Con Calcio Cal Un producto Calier Tracto Comercial Empresa vinculada Al sector agroindustrial En Colombia Representamos la marca Valtra Con un gran portafolio Para el sector Tractores desde 75 Hasta 370 caballos De potencia Y una gran variedad De implementos agrícolas Atendemos sus necesidades Con un gran servicio Postventa Estamos ubicados En nuestras sedes De Bogotá Villavicencio Y Yopal Los esperamos Cuando todo el mundo Iba de salida En el negocio Del café Pues lo mejor Era sumarnos A la estampida Pero resulta Que muchos campesinos Se quedaron Porque Se dieron cuenta Que el principal insumo En una finca Pequeña cafetera Es el trabajo De cada uno Siendo un excelente Cogedor de café Y trabajador Jornalero Manchero Como le digan Acá en la zona Se quedó Y negoció esta finca Negociada Con una platica Y me imagino Que la otra fiada Y de donde Vamos a sacar la plata La plata Para cumplir Con todos los requisitos Que se necesitan Para que la finca Fuera de propiedad Pues empezó a trabajar Con lo que sabía hacer Con lo veintiúnico Que sabía hacer Que era Con sus manos La mano de obra personal Sembrando café Trabajando café Mejorando el café Entonces Se puso a trabajar duro En esta finca Soltero Y le fue tan bien Que hasta se casó Y con la señora Y la familia Trabajando duro Acá Sacaron esta finca Adelante Con el café En plena estampida De la cultura cafetera Muchos dirán Que personaje Tan Tan berraco Que personaje Tan cabeciduro Que personaje Tan aguerrido Creerle a un negocio En el cual Todo el mundo Estaba ya corriendo Estas fincas No valían mucho Todas estaban para la venta Y todo el mundo Estaba reventado Pues así como lo hemos visto En esta región Y en otros municipios Del departamento El Quindío Mucha gente salió Y no pudo volver Simplemente porque Lo poquito que recogió De dinero Cuando vendió Sus fincas Ya no le alcanzan Para volver Porque ya hay otra cultura Ya hay otra generación De cafeteros Que han hecho El trabajo bien hecho Que han apostado Al cultivo del café Y sobre todo Que le han encontrado La comba al palo La reingeniería Para hacer valer La calidad De su producto Ese es el objetivo nuestro Hacer valer la calidad Cosechar, tostar y vender O cosechar y conocer su café Y hacerlo valer Por su calidad Es decir Lograr los ingresos necesarios Para que la finca Sea un negocio Bien rentable Bueno La historia mía Comienza desde el Desde el 83 Con mi papá Porque ya éramos Éramos ocho hermanos Pero de los ocho hermanos Yo era el mayor Entonces ya Manejando una finca En compañía Una finca de café Que era un señor Don Pedro García Entonces de ahí Estuvimos tres años En esa finca Ya nos vendimos Como en el 85 Sí, como en el 85 Nos vendimos Para un lote de tierra Que mi papá le compró A un señor Que llamaba Marcos Pinzón Llamaba Marcos Pinzón Un lote en monte Un monte Se lo cambiaba un ganado Y le dio una parte ahí Porque el señor Le dio eso hasta barato Y ahí comenzamos Le ayudamos a mi papá A poner un monte Mi papá con créditos Y trabajando todos Mucho Le organizamos la finca A mi papá Y entonces yo comenzaba A trabajar A coger cosechas En las mismas A jornalizar por ahí alrededor Y ya en el 89 Y ya en el 89 Le compramos el otro resto Del río Paeba Que se llama La Bella A don Marcos Pinzón Entonces ya En esos días Yo me casé Como a final del 89 Nos casi en el 90 Me casé Entonces Yo le decía a mi papá Que partiéramos Yo le decía Que hiciéramos una casa Y le decía Que casa no hacía Porque como la finca Era en compañía La otra parte Y que él no necesitaba casa Entonces comenzamos Entonces ya partimos Incluso yo le dejé Hasta más parte Le dejé más tierra A mi papá Pero es mejor un lote De cafeteras Porque eran unos rastrojos Y unas cafeteras viejas Pero más rastrojos Que cafeteras viejas Entonces yo la Yo ya comencé Con un crédito En el comité En el banco cafetero Hice un crédito Y comencé A hacer una casa Hice un convite Primero hice un convite Con los vecinos Me ayudaron Hicimos el plano Para hacer la casa Y ahí comencé Ya con un crédito Y comencé luego A hacer la casa A construir la casa Y bueno Construí la casa Con crédito Del mango cafetero Y la caja agraria Que era cuando eso Y se deshembré La finca en café Ya la sembré Toda la finca Entonces ya Como ya cogí Como dos Tres cosechas Ya había cogido Varias cosechas Ya incluso Ya habían lotes De cafeteras viejas Ya para desloquear Entonces ya El mismo señor Don Marcos Pinzón Me apreció La otra parte De la finca Que porque él ya estaba Muy viejito Y los hijos No querían que él estuviera Era un viejito De 89 años Y vivía en la finca Entonces los hijos Ya no querían que él estuviera Ahí en la finca Y los hijos No les gustaba la finca Entonces él me dio Una parte a mí De la otra parte Que se llama La Aurora Que es la de acá Del río Donde yo vivo ahorita Entonces Él me dio una parte Y me Me dio un contado Y me dijo La otra parte Y ya comencé Con la finca También estaba abandonada Acá en la Aurora Está abandonada También ya la organicé Y bueno Ahí voy hasta el momento Bueno La idea mía Cuando comencé Es porque yo siempre veía Que el café Me parecía rentable Me gusta mucho Me gusta mucho El cultivo de café Aún me parece Muy bueno Últimamente Siempre plaga Primero llegó la arroya Y ahí llegó la broca Siempre nos ha afectado Siempre ha afectado mucho Y últimamente Está afectando mucho Es la mano de obra Porque es muy escasa Entonces Entonces es muy difícil Para coger Las cosechas a veces Se caen Se cae el café No hay gente Para cogerlo Bueno Había por ejemplo Como en el Eso fue como en el En el 95 al 2000 Cuando yo tenía La finca nueva Y hubo una bonanza Que subió el café O sea que en una cosecha Llegó a subir El café Como a Cuando eso Como a 450 mil pesos Como eso fue Como ya en el 2001 Así Bueno muy bien Después comenzó a rebajar Llegó de 450 Llegó a rebajar A menos de 200 mil pesos La carga Bueno ahí hubo una crisis Ya cuando eso Y después Hubo un invierno Un invierno Que no dejaba No había No No habían buenas cosechas Y después Ya llegó la arroya Llegó la arroya Porque la finca Era puro caturro Porque la arroya No era tan fuerte La arroya Se volvió más fuerte Fue como del 2005 Para arriba O sea que la arroya Sí la había Desde mucho antes Pero no afectaba tanto Ya cuando En esas épocas Se ocurrió Por los cambios climáticos Como eso Es un hongo Entonces Por los cambios climáticos Se aumentó Y entonces ya Se acabó Con los cafetales Entonces ya tocó Empezar otra vez De nuevo A sembrar café Y a tratar De uno sostener El café Porque había que humigarlo Mucho O sea ya se volvió Más costoso Con humigarlo Abonarlo más Y ya humigarlo Por ahí cada tres veces En el año Para la arroya Y entonces ya Se volvió Más berraco Y últimamente Vuelvo y repito Es la mano Es la mano de obra La mano de obra Costosa Costosa y escasa Industria agrícola De una finca De una finca campesina Conciar esa calidad Pero lo más importante Le quitan el miedo A la venta A saber vender Y a hacer valer Lo que tanto trabajo Les ha costado Que es producirlo En la finca Bueno Ya entre 95 y 96 Yo ya tenía Toda la finca Sembrada en café O sea que estaba La finca toda En plena producción Cafeteras nuevas Muy bien Porque el café El café nuevo Es muy productivo Y como eran tierras nuevas Unos rastrojos Me daba muy bien Me daba muy buen café Pero resulta Que ya por ahí En el 2001 Precisamente Cuando compré Esta aurora Hubo una crisis El café llegó a subir Hasta 450 mil pesos Yo tenía hasta un café En la cooperativa No lo quise vender Me lo presionan Pagar a 450 Y yo creo Que eso sube más Y al otro día De 450 Rebajó a 390 Y de 390 Me tocó vender Desde el café Hasta 210 mil pesos La carga Ya porque Se me estaba yendo De tener los guardabayos En el pueblo Entonces ya comenzó Ya para adelante Una crisis La barraca Porque ya el café Comenzó barato Y un invierno Un invierno No habían buenas cosechas Y ya la finca Ya en el 2000 Ya estaba Ya envejeciéndose Ya estaba vieja Otra vez Para volverla A renovar Soquear Y resembrar Y yo me sostenía Con los ahorros Que tenía Y yo trabajaba mucho Y mi esposa Mi esposa ha sido Una gran colaboradora Ella trabajó mucho Nosotros siempre Todo el tiempo Que tenemos la finca Hemos tenido la finca Y nunca hemos llegado A vivir en el pueblo Siempre hemos administrado La finca Entonces es una ventaja De nosotros Que siempre Nosotros hemos estado En la finca Hasta el momento Estamos en la finca Entonces es una ventaja De nosotros estar ahí Y los hijos También nos colaboran Cuando no tienes Cuando no tienes En vacaciones Pero la crisis Siempre fue Durita En la crisis Pues bueno En la crisis El café Escasamente Violea Yo les decía A los trabajadores Que cogan ese café Que eso es para ustedes Porque prácticamente El café era Era lo que les pagaba Era para coger Yo en muchas ocasiones Les decía Que se habían callado de ustedes Porque el café El café de ustedes No es que lo cogen Es para ustedes Y yo les decía Recochando Les decía Yo lo cogen ustedes Y a mí me toca Lavarlo Y secarlo Llevalo al pueblo Y es de ustedes Y les daba risa Les daba risa Y otras veces Les decía El café En el momento A mí les he dicho Muchas veces también Que el café Es en compañía con ellos Y en este momento Es en compañía con ellos Y el café Es en compañía con ustedes Ustedes se ganan la mitad Por cogerlo Y entonces yo les digo ¿Qué creen ustedes Que es mejor? Coger el café Bueno yo les digo Les digo así Pues coger el café Solamente cogerlo Y ganar en la mitad O abonar la finca Abonar el café tal Limpiarlo Tres veces En el año Tres o cuatro veces O sea Quitarle las malezas Y hacerle todo El mantenimiento Que coger el café Y entonces les da risa Y dicen No es mejor cogerlo Es mejor cogerlo Que hacer eso Y le da bueno Entonces cogerlo bien cogido Que es el café En la mitad de ustedes Bueno la crisis Hay gente que decía Que cambiar la finca a pasto Y yo pensaba Por ejemplo La Bella La Bella es una finca Que es muy falduda Yo ya tengo que echarle una vaca Tengo que echarla amarrada Para poderla tener ahí En esa lomba Y la Aurora es muy pequeña No se alcanza de rentable Porque no sostenerse ella Y yo pensaba Acabo de un café En unas cafeteras O sea La siembra pasto Y después es muy costoso Para volver a embrar café Porque sembrar café es muy costoso O sea Para volver a construir unas cafeteras Hacer unas cafeteras Ya cuando ya se quedas ahí Yo creo que eso es para quiebra Ya del todo Entonces yo siempre Yo siempre trataba De sostenerme Irme hacia adelante con el café O sea Yo siempre Siempre con el cultivo del café Sostenendome Bregándome a sostener ahí Vuelvo y repito Con el trabajo de mi esposa Y el mío Y de los hijos a veces Cuando podían ellos Me ayudaban Y nosotros siempre Hemos sido unas personas Muy ahorradas O sea Hemos ahorrado Hemos trabajado mucho Y siempre hemos ahorrado Pues no somos personas Que son Malgastar la plata No hemos sido personas Viciosas ni nada Yo por lo menos Ningún vicio Ni cigarrillo Ni traigo Ni nada Servicio del trabajo Bueno Entonces en la crisis Yo vivía En esa crisis También berrionda Y la crisis Era en dos cosas El café barato Y un invierno Eh yo preocupado Y no pues Ya pues muy mal Pero yo siempre Trabajaba Trabajando mucho Y yo siempre Yo siempre pensaba Hay que tratar Yo siempre pensaba Así Hay que tratar De Administrar más bien Para que la finca Produzca más Como era menos Mucho menos rentable En esa crisis Entonces para ver Si se sostiene O sea para tratar De sostener Y ahí fuimos pasando La crisis Y ya últimamente Son los precios Porque los jordales Son muy caros Como la mano de obra Es casa Entonces últimamente Son los precios A veces por ejemplo La cosecha pasada Es una cosecha Que se pagó Se pagó Como casi a 40 mil Por la cogida Y se vendió A 700 mil Por la carga O sea Se pagó Como entre 37 Y 40 mil Por la roba Para cogerlo Y se vendió A 70 mil Por la roba Entonces Siempre Muy poquito O sea Muy poquita utilidad Para sostener Una finca todo el año Todavía El café En el momento Desde que no se venda Y que era Del millón parry Del millón en adelante Porque tiene mucho gasto Y eso tiene mucho gasto Mi esposa siempre me dice O sea En estos días Me está llegando Que nos vamos Para el pueblo Que es cierto Que ya tenemos Una desierta edad Y que vamos a vivir Al pueblo Y a mí no me gusta Me gusta siempre vivir En la finca Entonces yo Por eso no me No pues nunca Pues pensar en vender No Pues no Me ha aguantado Y no Porque a mí me gusta Mucho el campo Los expertos en producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Shindaigua Los especialistas en guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora japonesa Más vendida en Colombia Bueno Ya en el 2019 Ya nos empezamos a dar cuenta De los cafés O sea De los cafés Diferenciados Porque nosotros Pues no conocíamos El tema No conocíamos Del tema Ya por mi esposa Que ella tenía Una asociación Ella tenía Aquí Eso Por una Ella tenía una asociación Con unas señoras Entonces Entonces como ya Pero ya la asociación Ya ha terminado Pero ya Ella era la líder Entonces ella Por el alcalde La llamó a un proyecto Para una tienda De café en el pueblo Entonces ya a ella Le tocó Hacerse capacitarse En el Sena Ya le llegó A unos problemas Entonces ya comenzamos A darnos cuenta De los cafés Diferenciados Y entonces Comenzamos a meternos En el cuento Ya yo le he vendido Café a ella Pero entonces El café diferenciado Es de lotes De lotes más Y hay que cogerlo Es más bien cogido Pero a uno le pagan Le pagan entre 15 mil Y más o menos 15 mil pesos más en arroba 10 mil 15 mil pesos más en arroba Entonces uno Es una ventaja Y hay cafés Mucho más caros Porque por ejemplo Hay una Que ya me ha hablado Un amigo Que vean cafés Hasta de 150 mil Por la arroba O sea De 1.500.000 la carga Entonces Eso ya es muy Pero entonces Hasta ya no ha llegado todavía Pero si ha llegado Si ha estado en concursos Ya no se han hecho Pro de taza Y es un café Un café Un café muy especial Tiene unos sabores Y unos atributos especiales Muy especiales Tiene Tiene Aromas Aromas Cítricos Y a caramelos Caramelados Bueno Yo aquí por estar en la finca Pues yo Pues como Yo soy más plantegos Trabajo mucho Entonces yo pues al pueblo Pues yo voy así Voy al fin de semana O sea a veces voy a hacer una vueltica Al pueblo Voy un momentico Y me vengo rápido Entonces yo no me daba cuenta Pues que de los cafés O sea que eran cafés diferenciados Pero o sea Con unos precios así Pues mucho mejores Entonces ya me comencé a dar cuenta Fue por los profesores del SENA Ya no hicieron la prueba de taza Y análisis Entonces ya comenzamos Los cafés diferenciados Hay que darle un manejo especial Hay que cogerlos Desde la acogida Los lotes Lavarlos Más bien lavados Más de seguido Es un café que tiene que Ser muy bien cogido Seleccionados de la acogida Los lotes Entonces Entonces Ese es el manejo del café De los cafés especiales Y todos los lotes No dan las mismas tazas Hay lotes que tienen una taza O sea que no son Y las variedades Porque la variedad Que creo que mejor de la taza Es el caturro Y ahora digo Pero es muy difícil Por la arroya La variedad El variedad de castilla También da una taza de lente Pero como les digo No conocía el tema Hasta el año pasado Cominando el año pasado Ya me convencé El papel del tema Entonces ya Mi esposa ya está En la tienda Del parque En Génova Es socia de esa tienda Entonces yo les vendo El café a ellas Le he vendido café también A Zahar A café Eran 300 mil pesos Por encima En carga O sea 30 mil pesos En arroba Era un precio muy excelente Pero el problema De los cafés especiales Es que no saben De apuntar Entonces no lo compran todo Ellos compran Pero poquitos No compran toda la cantidad Ellos aunque no compran Todo el café Porque claro que Yo apenas estoy empezando En el momento No sé pues a dónde llegar Entonces Es muy importante Porque como les decía ahorita En la cosecha Vendí café 30 mil pesos En arroba O sea 30 mil pesos Por encima En carga En arroba Que me parecía pues Es mucha plata Porque como les decía Lo que les dije Ahorita también Anteriormente Están 37 y 40 mil pesos La acogida Entonces casi con eso Con el solo sobreprecio Pagar la acogida Claro ojalá Se pudiera hacer más Vender más harto café Bueno yo creo que La mejor alternativa Es apuntarle más O sea Seguir hacia adelante Con los cafés diferenciados Que naturalmente Hay que hacer un poco Hay que hacer mucho arreglo En la finca Porque hay que arreglar Desde secadora Y todo eso En adelante Muchas cosas Porque hay que mejorar Porque ya los cafés No se pueden secar Por ejemplo Yo primero sacaba El café arrumado Porque tenía poquitas selvas Y un silo pequeño Ya hay que hacer más selvas Porque esos cafés No se pueden Como se dice Hay que secarlos De agua más rápido Para que el café No le dañe la taza Pero la alternativa Es decir Los cafés diferenciados Con un sobreprecio Es lo más importante En el momento Llegar hasta allá Seguir hacia adelante Con eso ¿Por qué? Porque el café Pues eso Yo creo que el café La plata del café Se queda en los intermediarios Mucha parte De la plata del café Se quedan Los exportadores Porque son los que Los que manejan Yo creo pues Porque dicen Que el café en Estados Unidos En otros países En otros países Vale mucha plata En Colombia Pero ellos deciden Una calidad Ellos dicen Que es que O sea Ellos trabajan Es con un factor De rendimiento Yo creo que los cafés De mejores factores Los regresarán Aparte Para llevarlos A los otros países Y entonces Lo más importante Sí claro Así hay que hacer Un buen manejo Mejorar lotes Mejorar beneficios Es el café Los cafés diferenciados Bueno amigos Televiente Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook En Twitter En Instagram Y también por favor Se suscriben En nuestro canal de YouTube No hay disculpa Para perderse Todos estos modelos exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Del día o de la noche Y en cualquier parte De este planeta Motomart S.A. Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Amigos productores Tengan ustedes un buen día Motomart S.A. Distribuidor de tractores Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Presenta hoy El tractor MX 5100 Es un tractor De 51 caballos Para Mucho Proyecto Agropecuario Para ganadería Por su conformación Por su tamaño Es muy Asequible A mucha Finca Pequeña Donde Necesitamos De Mecanizarnos Pero a veces Tenemos problemas Porque no encontramos El caballaje Adecuado Igual a todas Las otras máquinas Es un Tractor De doble Transmisión 4x4 Como quieran decirle Sus dobles Totalmente Selladas Que es una De las muchas Fortalezas Del Kubota Y maneja Cualquier tipo De implemento Ya sea Para agricultura Para ganadería O Para cualquier Ayuda industrial Que necesitemos Dentro de la finca Cualquier información Adicional Por favor No deje de llamarnos Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Diprocar Combate los hemoparásitos Y anemian sus animales Un producto De Laboratorios Colbet Creando Bienestar Chipiadoras de Madera Viver Conocer el producto Café Es como el de los vinos El enólogo El maestro Productor de vinos Como el maestro Cervecero Como el maestro De la destilación El que produce whisky O el que produce aguardiente O rones O coñac Y también como el maestro Quecero Cogen una materia prima De muy buena calidad Y la convierten En un producto especial Con una ventaja grande Son capaces de repetir Son capaces de sostener Y mejorar esa calidad Pero Con esa garantía Son capaces De hacer valer Esa calidad Que es lo que nos toca hacer A todos los caficultores De nuestro país En todas las regiones Ejemplos como el de esta finca De cogedores de café Galafardos Ellos se llamaban así O andariegos O cosechadores O mancheros O recolectores Hay por toda Colombia Santander La Costa El Cauca Nariño Putumayo Caquetá El Tolima Antioquia Y todo el eje cafetero Miles y miles De personas vivían De andarieguiar Por ahí en las fincas Cogiendo café ¿Cuántos sentaron la cabeza? Consiguieron un pedacito De tierra Y ahora son Productores exitosos Muchísimos Y yo sé que muchos De ustedes Han sufrido ese proceso En muchas regiones Del país Y lo mejor Como ustedes son los Que trabajan en la finca Ustedes han tenido Una muy buena retribución Con el negocio del café Conociendo su producto Y sacándolo Como un café especial Buenos días Mi nombre es Margarita Vázquez Vivo en el municipio De Génova En la vereda San Juan Esta es nuestra finca Se llama Finca La Aurora En Génova Vivo hace 31 años Hace 31 años Me casé Con mi esposo Empezamos a trabajar Esto era Rastrojo Teníamos primero Una finca más pequeña Que era rastrojo Y empezamos a trabajarla Pues yo cocinaba Yo le ayudaba De muchas maneras Y Y él trabajaba Pues en el campo Yo me ayudaba Con animales Con Le vendía cosas A los trabajadores Para recoger plata Para poderle ayudar En los gastos De la casa Y así Fuimos saliendo Adelante Tenemos tres hijos Los cuales Han ayudado Y trabajado En la finca Y con dinero De la finca Les logramos Dar estudio Algunos todavía Están estudiando Tengo una niña A cargo mío Que no es hija mía Pero tengo la custodia De ella Y también Acá Ha vivido Durante diez años Estudia con nosotros Y vive acá con nosotros En la finca Han habido Momentos muy duros Y momentos muy buenos Hemos tenido crisis cafetera Y en esas crisis También hemos luchado Y hemos salido adelante Bueno en la crisis cafetera Toda la gente nos decía Pues o a muchas personas Nos decían Que le sembráramos pasto A la finca Que hiciéramos una granja Que hiciéramos otras cosas Pero mi esposo decía Que no Que él quería el café A pesar de que No teníamos mucho conocimiento Sobre el café Solamente sabíamos Que se lavaba el café Se cogía el café Se pelaba Se lavaba Y así mismo Se vendía al pueblo No pensábamos Que habían mejores precios Que había que Que habían cafés especiales O sea No teníamos conocimiento De nada de eso Con el tiempo Fuimos aprendiendo Un poquito Empezamos a capacitarnos En el cena Y con Varia gente que venía Y nos hablaba De que Habían Personas que pagaban El café Mucho más Mucho más caro De lo que nosotros Lo estábamos vendiendo Que porque Habían cafés especiales Y para nosotros Pues ese tema Era muy Muy ajeno Porque no teníamos Conocimiento Nada de eso Por eso ahorita Nos hemos capacitado Y seguimos capacitándonos Y queremos Capacitarnos más Porque en el tema Del café Es cuestión De mucho tiempo Para usted Aprender bien Todo el manejo Para sacar cafés especiales O sea No cualquier persona Puede decir No este café es especial Porque ya lo saqué especial No Eso tiene un proceso Y bueno Y bueno pues Acabamos con la finca Con Con todo nuestro esfuerzo No ha sido fácil Hemos tenido que luchar mucho Pero aquí estamos Y gracias a Dios Tenemos la finca Amamos esta finca Nuestros hijos Lo que más quieren Es esta finca Y queremos Seguir Adelante Para que ya Sean nuestros hijos Y nuestros nietos Los que sigan Nuestros pasos Bueno Nos dimos cuenta De que Habían cafés especiales Entonces A raíz de eso Nos interesamos En el tema Es por eso Que En algún momento Me enteré Que la gobernación Del Quindío Estaba organizando Asociaciones De mujeres cafeteras Para sacar Café especial Entonces En el momento Pues Me interese En eso Formé Una asociación De la cual Somos En el momento Tenemos Seis Mujeres Cafeteras Todas Con La gobernación Ellos nos dieron Mucho apoyo Ellos nos Nos capacitaron Nos trajeron Profesores del SENA Para que nos capacitaran Ellos nos construyeron Una tienda De café Ellos nos dieron La tienda Dotada de todo De máquinas De sillas Mesas Losas Todo Todo Y es allí Cuando aprendimos Con ellos A que había Que hacerle Otros procesos Al café Para que el café Fuera especial Entonces El café Por ejemplo Lo sacamos Nosotros Desde el lote Lo seleccionamos Un lote Que te dé Buen café De que el café Sea sano Que no sea Afumigado Ese café Se echa en agua El que se Encima No se utiliza El que se Queda en el asiento Ese es el que Se saca Se escoge Se le quita El verde El maduro Y el sobremaduro El que está El que está Bano El que está Brocado Todo ese café No No se utiliza Ese otro Se pela Y al otro día Digamos Se pela Por la noche Y al otro día En la mañana Se lava Se seca Y cuando se seca Se vuelve a escoger Los granos Que le haya Mordido la máquina Y ahí ya Si queda el café Pues Ya habían seleccionado Ese es el café Especial Ya ese café Tiene otro precio Bueno cuando empezamos A sacar el café Especial O cuando empezamos A capacitarnos Yo vení Y le decía A mi esposo Que los profesores Del SENA Nos decían Que la cooperativa Le pagaba el café Mejor a las personas Que sacaban café Especial Y él me decía No Eso que van a saber Yo tanto tiempo Teniendo café Yo sé cuánto Cuánto pagan Por una roba Por una carga No sé Que van a saber Algún día Vino un profesor Del SENA Y empezó a decirle Vea don Julián Es que el café Es esto Es que acá Se pierde plata Por esto El café Se almacena Así El café Y ahí Él empezó Con Con el interés También De aprender Bueno cuando empezamos A sacar el café Especial O cuando empezamos A capacitarnos Yo vení Y le decía A mi esposo Que los profesores Del SENA Nos decían Que la cooperativa Le pagaba Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Uso Belamil El reconstituyente de siempre Más leche En clima medio Y cálido Con Guir Y Guirolandas De Criadero Vista Hermosa Bueno pues para sacar Bueno pues para sacar el café especial En un principio Pues siempre fue difícil Aprender a A convencer a los trabajadores De que el café No lo cogieran verde Que no cogieran Sino solo el maduro Porque ellos a veces Escogen mucho pintón Mucho verde El café verde Y pintón Le da muy mal sabor Al café Entonces definitivamente No se puede Cuando los Con los trabajadores Es difícil Uno les decía Ellos no creían eso Cuando nosotros empezamos A escoger el café Porque siempre lo hacemos Mi esposo y yo Ellos primero se reían Y luego ya aprendieron A ayudarnos también A escogerlo A veces Algunos Pero se han ido Concientizando De que hay que Coger el café Solo El madurito Para poder Sacar el café especial Bueno Nosotros estuvimos En las capacitaciones También con los Técnicos del comité Cafeteros Los cuales Ellos nos invitaron A una capacitación En el agrado Fuimos allá Donde aprendimos A conocer Los defectos Del café Nos enseñaron Que tenía 14 defectos El café Allá se tostó Y se molió Café De todas Mis compañeras Sin saber Cada una Cuál era El de ella Y nos pusieron A olerlo Y a captarlo Cuál era el mejor Cuál es este Y luego ya miraron Le hicieron El análisis Y salió Que el café De nosotros Tenía Sabor a chocolate Habían algunos Con sabor a vainilla Habían algunos Sabor a chocolate Sabor a vainilla Sabor a té A té y caña O sea Unas cosas Que nosotros Nunca nos imaginábamos Que teníamos Esa calidad de café Había uno También que tenía Aromas frutales Y sabores cítricos A naranja A toronja Nosotros nunca Sabíamos que teníamos Esa calidad de café Hasta que se le hizo Esas pruebas De taza Ahí ya Desde ese momento Sabíamos que teníamos Una gran calidad De café Y es por eso Que la gente Le gusta Consumir nuestro café Bueno Ya con Cuando nos enteramos De las características Que tenía El café De nuestra finca Entonces empezamos A tostar Y a moler El café Ya la gente Nos ha estado Pidiendo Café Pergamino Mucha gente Nos ha estado Llamando Que le vendamos Café Pergamino Igual ya Mi esposo Donde lo vende También le dan Un sobreprecio Por la calidad Del café Que tiene El café Hay una parte Que también Se la compramos Que la asociación Se la compra Él O pues a mí Que soy la socia Entonces también Ese café Tiene un sobreprecio Porque tampoco Es cualquier café Es el café Con el proceso Que le digo Que se le hace Al café especial Y en el momento Mucha gente Nos ha llamado A pedirnos Café Pergamino Café Pergamino Para ellos Exportar Pues varias Personas En este momento Nos han estado Llamando A pedirnos café Anteriormente Nosotros Cuando no teníamos El conocimiento De nuestro café Comprábamos El café Que venden En los mercados Lo traíamos Para la finca Y ese era El café Que sabíamos Consumir Que nos parecía Que era rendidor Que era bueno Porque no teníamos Conocimiento Hoy en día Ya nosotros No consumimos Café Del que venden En el mercado Solamente Consumimos El café De nosotros Y pues ya Nos acostumbramos Ya hemos ido Culturizando La gente Por ejemplo Los trabajadores Ya uno Les da Ese café Y cuando Si ellos Han llegado A tomar En otro lado Le dicen Que la diferencia Es mucha Que cómo Se llama Ese café Que por qué Es tan rico Entonces Pues en ese Pedacito Ya hemos ido Cambiando La mentalidad También Porque aprendimos A consumir Nuestro café Que antes Lo vendíamos Barato Y comprábamos Caro en el pueblo Para consumir Acá en la finca Bueno Nosotros En el tema De los cafés Especiales Ya entendimos Que es Mucho más rentable Que vender El café Normal Cuando lo vendíamos Normal Entonces En este momento Nosotros Estamos vendiendo Café especial En pequeñas Cantidades Pero si Lo estamos Vendiendo Para gente En el municipio Y fuera del municipio Mucha gente Nos está pidiendo El café Porque Pues Tiene muy buenas Características Les ha gustado El sabor Y Todo lo de la prueba De taza Les ha satisfacido Sus Necesidades Bueno Quiero hacerle La invitación A las personas Que están viendo El programa Primero Que Hagan lo mismo Que nosotros Que le saquen Un valor agregado Al café Que ese es El camino Que debemos seguir También quiero Hacerle la invitación Que vengan A nuestro municipio O que consuman Nuestro café Este es el café Que sacamos Seis mujeres Cafeteras Del municipio De Génova De la asociación Mujeres Cafeteras Aroma De Campo Este es el producto Que sacamos En la tienda Del parque Lo vendemos Así en este empaque Lo vendemos En tintos Pues en café En cafés Lo vendemos En látex Lo preparamos En granizados Lo hacemos En torta De café Hacemos avena De café Y otros productos De café Bienvenidos Y los esperamos En el municipio Y en nuestra tienda Usbarna Somos la marca Que acompaña El progreso Y bienestar En el campo colombiano Creemos en la capacidad De transformar La tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas Diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación Calcio Cal El suplemento Concentrado De calcio Fósforo Magnesio Y le da más energía A sus vacas En Colombia Cada 15 minutos Una vaca se para Con Calcio Cal Un producto Calier Bueno amigos Televientes No olvidemos Entonces nuestra cita Mañana bien tempranito 4.05 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra Tele Y RCN HD Acá En el mundo Del campo La cara productiva De nuestro país Un producto Un producto Un producto Gracias.